Yo no estoy dispuesto a entregar mis armas, en caso de que todos lo hagan, yo me haré morir con los pocos que me acompañen, porque es preferible hacernos morir como rebeldes y no vivir como esclavos. En el marco de la jornada de Sandino a Monimbó, la juventud sandinista a través del movimiento cultural León el Rugama, realizó en el municipio de Matagalpa una exposición de fotografías históricas de la vida y obra del general de hombres y mujeres libres, Augusto Nicolás Calderón Sandino. Durante esta jornada de Sandino a Monimbó, estamos haciendo presentaciones de teatro, presentaciones de poesía, presentaciones de la vida de lo que fue nuestro general de hombres libres. De igual manera, encuentro juveniles para de esta manera acertar la semilla y que nuestros jóvenes se den cuenta de quién era nuestro general de hombres libres. Bueno pues, hoy nosotros nos convocamos a esta presentación de la vida y obra de nuestro general de hombres y mujeres libres, Augusto Nicolás Calderón Sandino. Y queríamos que los chavalos que hoy estuvieran aquí conociéramos acerca de quién era el Sandino, quién es para nosotros, para la juventud, cuál fue el legado además de eso de nosotros, la historia y todas las luchas que se dieron solo por una causa. Y es la causa que hoy tenemos y es que estamos marchando hacia la libertad. En esta actividad cultural, la juventud matagalpina también tuvieron la oportunidad de disfrutar de presentaciones de bailes y una obra de teatro por el grupo Arquelín. Bueno, como el lema de él, patria libre o morir. Entonces nosotros como estudiantes debemos de que, debemos de dar el seguimiento a eso en lo que es el estudio. Si nosotros como quinto año tenemos que dar el seguimiento a los demás, tipo primaria, nosotros impartirle lo que nosotros sabemos. Bueno, principalmente como una de sus frases que decía que es mejor patria libre que morir, digo yo que, bueno, mi opinión que es mejor tener una patria libre porque así nosotros tenemos diferentes opiniones, tenemos diferentes gustos y elecciones. ¿Y qué tal te ha parecido esta actividad? Me ha parecido excelente ya que casi no se hacen estas actividades culturales y pues gracias a estas actividades hemos aprendido mucho sobre nuestra cultura y sobre nuestro comandante. El 21 de febrero los y las nicaragüenses conmemoramos el 79 aniversario del tránsito a la inmortalidad del general Sandino. Desde una Matagalpa bendita, próspera y en victoria, viviendo limpio, sano, bonito y bien, con imágenes de Blanca Rocha, les informó Ana Cecilia Rivera de la Red de Comunicadores de Matagalpa. Gracias.